En contacto como lo hacemos todos los martes y jueves con la redacción de Todo Agro. Ahí está el amigo José Yacheta. José, te vemos y te escuchamos. Adelante. Muy buenas noches, Walter. Un gusto reencontrarnos con la audiencia de Canal 20. En esta columna vamos a seguir con los análisis, las evaluaciones, los balances. En esta oportunidad entrevistamos al ingeniero Sergio De Quino, el jefe del INTA Villa María. Esto dijo acerca de lo que pasó en 2011 y lo que viene en 2012. Hay hitos importantes que han marcado este año en el caso del trabajo de INTA. En lechería básicamente hemos apostado muy fuerte a lo que es el desarrollo regional a través de la arena de la cuenca lechera, el sostenimiento de los pequeños y medianos productores a través de los créditos rotativos, a través de la formación de nuevos grupos de productores lecheros. Y como venimos realizando los años anteriores, que hemos hecho mucho hincapié, el tema de la capacitación a los operarios y jóvenes rurales a través del curso del profesional tambero. Básicamente con curso de inseminación y una novedad que hemos introducido este año, que es curso para alimentadores de tambo, básicamente. La idea de una lechería grande, este sueño de miles de protagonistas a lo largo y ancho del país, ¿vos crees que se va forjando en Córdoba? Yo creo que sí, Córdoba hoy está posicionada como la provincia lechera por excelencia del país. Villa María es una cuenca importante, tiene el doble de su capacidad industrial para recibir leche afuera. Y bueno, yo creo que hay que apoyarlo entre todas las instituciones, todos los entes públicos y privados que estamos relacionados. Y bueno, yo creo que la capacitación, que es nuestro fuerte, es lo que vamos a ir trabajando para este desarrollo grande de la lechería que estamos aspirando, ¿no? Sergio, hay cuestiones de institucionalización que también van ayudando a fortalecer la cadena láctea. Exactamente, una semilla que se implantó hace tres años aproximadamente, que es un desafío, un sueño importante, que es el clúster que es cero, a través de las entidades como la ENINDER, la Escuela de Lechería, y con el apoyo de la Subsecretaría de Lechería de la Nación. Bueno, vamos a tratar de empezar a plasmar algunos proyectos que se plantearon en su momento. Y bueno, en 2012 en adelante, vamos a tratar de llevar adelante lo que estaba planteado, ¿no? Lo escuchaban ustedes, la palabra de Sergio De Quino, jefe del INTA Villamaría, con mucho énfasis en la capacitación. Con algo, o una herramienta en todo caso, que seguramente le dará muchos frutos a las actuales generaciones y a las futuras generaciones que están produciendo en la zona central de la provincia de Córdoba. Walter, es todo, nos reencontramos en una semana, con más información desde la redacción de Todo Agro. Gracias, José. Así será, el martes nos volveremos a encontrar. Decía, estuvimos hoy en Arroyo Cabral. Gracias, José. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene. Vamos ahora a la cotización que hacemos diariamente, que tiene que ver con los granos. Otra vez con las pizarras en cero, concluyeron las rondas de negocios en el mercado de granos disponibles en Rosario. Maíz, soja, sorgo y trigo cerraron la jornada sin cotización. En el mercado de divisas, el dólar estadounidense concluyó a 4 pesos con 23 centavos en la punta compradora y a 4 pesos con 26 centavos en la vendedora. En el segmento de futuros, en el mercado de granos de Rosario, el maíz cerró las operaciones del día a 145 dólares por tonelada, con mercadería disponible sobre Puerto San Martín, a 168 dólares por tonelada para mayo-junio y a 170 dólares para julio. La soja no tuvo cotización al cierre en el segmento de futuros. El sorgo cerró la jornada a 165 dólares por tonelada para abril. El trigo cerró el día a 150 dólares por tonelada para enero, con calidad de proteína al 11% y a 140 dólares para febrero.